Bajar la delincuencia y disminuir el consumo de drogas en los barrios y comunidades de Pérez Celedón son dos pilares para luchar contra la inseguridad que se vive en el cantón. Es por eso que el organismo de investigación judicial considera importante trabajar de cerca con la población. El 2019 fue un año violento en el Valle del General y por eso las distintas estrategias se encaminan en un acercamiento con las comunidades para trabajar la prevención y la denuncia. En visitar las comunidades, en colaborar, en ver cómo podemos ir disminuyendo la delincuencia, en tratar de que se vaya disminuyendo también el tema de consumo de drogas, de venta de drogas, porque yo creo que el cantón se está viendo bastante perjudicado en diferentes regiones y yo creo que es una obligación nuestra también responder a todo este tipo de actos delictivos o de inquietudes que tienen a la población. En el organismo de investigación judicial invitan a las personas de todas las comunidades de Pérez Celedón a acercarse a las oficinas ubicadas en los tribunales de justicia en San Isidro del General. La ciudadanía juega un papel relevante dentro de los trabajos que realizan en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Para que lleguen y den información, que también nos comenten situaciones particulares o personales, de ser el caso, y que podamos establecer esos canales de comunicación que a veces se están perdiendo. El organismo también visita comunidades en Pérez Celedón como parte del trabajo de acercamiento que realizan. Bueno, nosotros estamos muy constantemente siendo invitados por diferentes comunidades que se están viendo afectadas por algún hecho delictivo y entonces nos gusta visitar y lo hago extensivo para que la comunidad que quiere invitarnos pues con mucho gusto vamos, escuchamos sus problemas, escuchamos sus inquietudes y tratamos de brindarles una respuesta. El número confidencial 808-645 es una de las vías que tiene el organismo para que los ciudadanos denuncien y brinden información sobre casos o situaciones de riesgo que se produzcan en las comunidades.